Hola, hola cocineros, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Joss, bienvenidos a mi canal de cocina, a la cocina con Joss TV. El día de hoy vamos a preparar un plato parrillero que se llama panceta a la caja china. Vamos con la receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La panceta la pueden marinar con sal, ajo, limón y lo ponemos a dorar por unos 45 minutos o una hora, ambos lados. Ahorita estamos aquí cocinando lo que es también las papas. Aquí estamos preparando los chorizos que van en la parrilla. A continuación echamos una lata de cerveza para que bote su grasa. A continuación echamos la lata de cerveza. A continuación echamos el chorizo. Ahí está. Esparcimos cerveza en las brochetas de chorizo. Hasta cubrirlo completamente. ¡Suscríbete al canal!